La Cámara de Representantes aprueba proyectos de ley migratoria. El día jueves por primera vez durante este año, la Cámara de Representantes votó para dar paso a la aprobación de la ciudadanía para inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos con sus padres, cuando tan solo eran niños. La Cámara aprobó dos propuestas que significaría la legislación de aproximadamente 11 millones de inmigrantes que viven en el país sin permiso legal. En una votación en donde nueve republicanos apoyaron a la demócrata, se logró aprobar la Ley de Promesa y Sueño Americano, que fue admitida con 228 votos en favor y 197 votos en contra. Esta propuesta permitirá que más de 2.3 millones de dreamers o inmigrantes puedan entrar en estatus legal permanente y eventualmente a la ciudadanía estadounidense. A este grupo también se unirán beneficios de ciertos programas humanitarios temporales. Igualmente, con una votación de 247 a 174, se aprobó la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola. Esta se basa en dar estatus legal a cientos de miles de trabajadores agrícolas que se encuentran en Estados Unidos sin autorización. Por lo que prevé que un millón de solicitudes se conviertan en legales. Durante esta votación existió un cambio. 30 republicanos votaron a favor del proyecto. ¡Qué bien! Y un demócrata votó en contra. Hasta el momento, el plan del presidente Joe Biden por legalizar a las personas indocumentadas que se encuentran en este país se ha topado con el desacuerdo del partido republicano durante la votación del día jueves. Los republicanos aprovecharon para criticar a la administración del presidente por el gran crecimiento de flujo migratorio en la frontera de Estados Unidos. El líder republicano, Kevin McCarthy, dijo que lo que se está pasando es la crisis fronteriza de Biden y recalcó que hasta ahora la administración y los demócratas del Congreso no están dando ninguna solución. Mientras tanto, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que siempre ha sido un placer para ella cantar las alabanzas de los dreamers y recalcó, para nosotros, este es un día, no solo para aprobar leyes, sino también un motivo de celebración. Ahora, si esto se llega a convertir en ley, habría los beneficios del programa de acción diferida para los que llegaron en la infancia. Esto es el programa DACA de la ley de la era Obama y otros inmigrantes indocumentados traídos al país antes de los 18 años. Así que estos fueran elegibles para solicitar un periodo condicional de 10 años o su residencia permanente si cumplen con varios requisitos. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos? Una de las exigencias para solicitar la residencia permanente es que podrán solicitarlo las personas que tuvieron un título universitario o se inscribieron en algún programa que les ofrecerá una licenciatura durante dos años o más. Igualmente, podrán solicitarlo si sirvieron en el ejército de los Estados Unidos por un tiempo de tres años. También con este proyecto, 300 mil inmigrantes que viven en el país con estatus de protección temporal y salida forzada diferida, dos formas provisionales de ayuda humanitaria automáticamente pasarían a ser elegibles si cumplen con los requisitos y han estado dentro del país por tres años. Estas medidas se reintrodujeron después de ser aprobadas por la Cámara de Representantes el 2019 con cierto apoyo republicano. Pero ahora, a diferencia de esta versión, Dream Act también permitiría la regularización de los estados de los hijos de los titulares de las visas de trabajo temporal de Estados Unidos. Mientras tanto, la situación en la frontera sigue siendo complicada, ya que hasta el día miércoles, 9,562 niños que están solos sin sus padres se encuentran retenidos en las instalaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos y aproximadamente 4,500 están actualmente bajo custodia de la patrulla fronteriza. Aquí son procesados y transferidos a los refugios del sistema migratorio, según funcionarios de la administración del presidente. Por este hecho, los republicanos han mencionado que este gran aumento se provocó por el cambio de algunas medidas migratorias que estaban establecidas con el presidente Trump. Asimismo, los que apoyan a Biden han dicho que esto se dio por el manejo de la frontera del expresidente y señalaron que heredaron un sistema que no estaba preparado para el aumento de un número de inmigrantes. Por otro lado, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, comentó durante una entrevista lo siguiente, danos el tiempo para reconstruir el sistema que fue completamente desarmado en la administración anterior y que de hecho ya hemos comenzado a reconstruirlo. De la misma manera, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, que es un demócrata por el estado de Maryland, acusó a los republicanos por quejas cuando aseguró que ellos siempre se negaron a llevar una reforma migratoria integral al piso de la Cámara de Representantes cuando éstos lo controlaban. ¿Qué opina usted de la inmigración? ¿Qué tal que a todos los inmigrantes que tienen un estado en el limbo les den un estatus migratorio y que alcancen la ciudadanía? Para todos los estudiantes, esto es un premio a aquellas personas que han alcanzado un título, que se han esforzado y estos son verdaderamente los que deben recibir esto. Muchas gracias, bendiciones, nos vemos en el próximo video.